Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, quiero darle las gracias a todos por el amor, el apoyo que siempre me han brindado, que siempre me han mostrado ese cariño tan grande. Muchas gracias de verdad, gracias a esa persona nueva que se está suscribiendo, gracias a, Judy está muy sexy, gracias a todos ustedes por los mensajes tan lindos que día a día me dejan en el canal, no se olviden de suscribirse, ninguno de ustedes se suscriben y ya, ok, bueno, para que reciban mis notificaciones, para mis predicciones, quiero decirles que a mí se me da testimonio, en los primeros 5 o 10 minutos de cada directo, ustedes pueden escuchar, también aquí dejan escrito testimonios, escrito, verdad, gracias a Dios, bendito sean mis guías, mis seres de luz, mis ángeles y arcángeles, que me pueden dar esa luz para yo ayudarlo a todos ustedes, amén. Vamos entonces contigo, Aries, wow, Aries, empecé por abajito hoy, bueno, pero por algún lado, siempre hay que, hay que variar, hay que variar, se tiene que empezar por abajo también, la monotonía no es buena, ¿verdad, Aries? Bueno, Aries, para ti, ok, para ti, 21 de marzo al 19 de abril, y la predicción para ti es en el mes de, perdón, perdón, abril, abril, yo no sé por qué es la segunda vez que digo junio, abril, 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 vamos a ver a Aries, signo fuego, ¿verdad? Fuego ardientes, personas que cuando hacen algo, lo hacen con pasión, lo hacen con todo el amor posible, a veces se les pasa la mano, a veces los arianos son un poquito, se les va la mano, ¿verdad? Se les va la mano, pero bueno, así son los arianos, son muy intensos, ¿verdad? Y a veces aprenden, después de que hagan eso, aprenden, aprenden, y también a veces se caen y se tienen que levantar y decir, fallé, ¿verdad que sí? Pero son personas muy lindas, pero son muy al extremo, ¿verdad? Cuando hacen algo, lo hacen mucho al extremo, o es mucho, o es muy, muy poco, o es mucho, mucho, o es muy poco, 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 ¿verdad? Y hay que siempre mantener un balance, ¿o qué haríamos? Gentes muy trabajadoras, bueno, no todos, pero bueno, también son personitas muy resentidas, guardan rencor, y eso no es bueno. Yo estoy hablando en general, pero son personas muy lindas, son trabajadores, son personas de buenos sentimientos, pero se guardan mucho aquí, ¿verdad? Y esas cosas no hacen a veces actuar mal, o no hacen actuar por impulsos, y después damos cuenta que hemos dañado relaciones que pudieron haber sido muy lindas, la dañamos por el comportamiento de nosotros mismos, ¿verdad? Y tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos. Si tú haces algo y sabes que lo estás haciendo mal porque estás dañando, y eso es lo que recibes a cambio, bueno, entonces tienes que aceptar y ser responsable, decir, yo me busqué esto. ¿Verdad que sí, Aries? Pero los arianos son muy lindos, son muy lindos y son personas muy amorosas, muy románticas también. Bueno, vamos a ver, ya, 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 antes de buscarme problemas con los arianos. Aquí está el carro, avances. Si has estado buscando avanzar con alguien o en alguna relación, es un mes para avanzar, es un mes para conocer nuevas personas o para avanzar con esa personita que está en tu mente, Aries. Vamos a sacar cuatro cartitas, es una carta muy bonita. El carro, el carro es avanzar. Aquí te sale la muerte que es transformación y después te sale que te vas a sentir mejor. Si tienes depresión, si tienes tristeza en el mes de abril, ya te vas a sentir mejor, te vas a sentir más tranquila, te vas a sentir más tranquilo. Te vas a sentir que renace la fe otra vez. Tal vez puede ser la fe en una relación o la fe en ti mismo o en ti misma. Yo la voy a agregar aquí para ver. Vamos a ver ahora cuatro cartas. Al principio, las dos semanas, son cuatro semanas, cuatro cartas. Al principio lo que puede estar ya saliendo de las energías. Después el presente, futuro inmediato y futuro ya más. Y después vamos a sacar una cartita para más información. Vamos a ver a Aries, Aries nacido del 21 de marzo al 19 de abril. Vamos a ver, vamos a pedir al universo, que sea la emperatriz, que sea que domine y la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna aquí cayó con el corte con la emperatriz. Piensas mucho en una persona. Puede ser una persona que está de lejos. Te sientes que no puedes avanzar porque tienes siempre a esta persona en tu mente. ¿Verdad? Esta persona puede ser tu alma gemela o puede ser que estén aquí para aprender algo uno del otro. Acuérdense que la rueda de la fortuna es la carta del destino. Es la carta de lo que debe de ser. ¿Verdad? Lo que está pasando es el distanciamiento. Aquí parece que alguien está alejado de ti o tú y esto está ya debilitándose. En el presente yo veo que aquí viene la justicia, la justicia divina. Lo que quiere decir es que algo aprendes, algo tienes que aprender, tienes que balancearte. Tienes que buscar lo que está dañando, lo que te está dañando a ti o lo que está dañando a la relación. Tienes que buscar un balance. La justicia son cambios que tienes que hacer. ¿Verdad? Aquí ya para futuro inmediato el emperador con firmeza, ¿ok? Te sale y la templanza. Te sale que te vas a sentir ya más fuerte. Y vas a estar ya mirando la cosa de un punto de vista con el emperador futuro inmediato ya a mediados de abril ya de una forma más firme. Te vas a sentir que, bueno, si no se puede, no se puede o si se puede, bueno, quiero avanzar. ¿Verdad? Quiero dar todo lo mejor de mí. Pero realmente aquí hay situaciones que te separaron mucho de esta persona. Tú lo permitiste, ¿ok? Tienes que buscar el balance. Balanceate. La templanza. Vas a estar con esperanza a final de abril. Esperanzas de que las cosas se mejoren en todos los sentidos. Vas a estar pidiendo mucho a Dios, prendiendo velita. Y a los ángeles y a esa mayor arcana. Vas a estar en esa, en esa, que te vas a sentir muy espiritual. Te vas a sentir como que necesitas estas cosas. ¿Ok? Y la suma sacerdotisa. Vas a estar hablando con una persona espiritual. Puede ser una psíquica, una tarotista, una persona que te pueda ayudar, tal vez a darte un consejo. O tal vez vas a estar buscando trabajos espirituales. ¿Ok? Esta carta puede ser también que vas a, te vas a sentir con fe. ¿Verdad? De que, y escuchar tu yo interior. Y decir, yo me voy a escuchar a mí mismo o a mí misma. Porque yo sé que yo tengo esa habilidad. Te vas a sentir que hay cosas que tú debes de primero como investigar bien dentro de ti antes de proceder. ¿Ok? Vamos a ver ahora más cartas. Vamos ahora con los arcanos mayores y menores de el Morgan. El tarot Morgan. Arcanos mayores y menores. Vamos a ver la información extra que te sale. ¿Verdad? Aquí están las cartas que te las mostré. ¿Verdad? Aquí está el colgado, la justicia, el emperador, la templanza. Y aquí arribita está la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa, la psíquica, la consejera, la profesional, uno mismo, ese yo interior. Es la carta de la sabiduría. ¿Verdad? La carta que te dice, mira, tú puedes, piensa bien, busca en ti la respuesta. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí se mezcló una cartita y yo la voy a sacar. Esta carta es la fuerza. Te vas a sentir fuerte. Te vas a sentir fuerte. Algún mensaje hay ahí que se quedó en el medio. Te vas a sentir fuerte, Aries. ¿Ok? La templanza, eso es lo que habla, que te vas a llenar de fe. Y la templanza y la fuerza tienen mucho en conexión. ¿Ok? Vamos a ver ahora cuáles son esas cartas que te vienen ahora extras para consejo para ti, Aries. En el pasado o pasando te sale el caballo de copas. Aquí hubieron alejamientos, ¿verdad? Con el colgado que ya te salió aquí. Pero yo veo que realmente tú trataste de, como que se quiso avanzar en cierto punto, en ese tiempo que estuvieron alejados. Se quiso avanzar porque hay amor. Aquí hay amor verdadero en esta relación, Aries. ¿Ok? Tú te sientes muy conectado con esta persona de alguna manera u otra. Pero parece que tú con el colgado o no has actuado bien o no has visto las cosas claras y te has metido como en tu propio mundo. ¿Ok? Te has metido, es algo mental. Mira cómo estás de cabeza. Es algo mental aquí. ¿Ok? Te metiste y te creíste en tu propia historia. Bueno, aquí sale la justicia. Aquí sale la justicia. Es una carta que habla de destino. Tienes que aprender algo y tienes que enseñar algo. ¿Ok? Pero es algo que da dolor. Es algo que es como un duelo. Es como perder. Es el sentimiento de pérdida. Vas a estar sintiendo la primera semana de... Mi perrita está tosiendo. Todo estábamos paranoico, ¿verdad? Tristeza. Tristeza. Sentirse que es como un duelo, ¿verdad? Como una tristeza por algo que tú tienes que dejar ir. El emperador te sale después con firmeza. Yo siento que tú vienes firme en la relación, pero tienes que cambiar. Aries. Lo tuyo es mucho mental. Mira, las cosas negativas que te pasan y te van a estar pasando va a ser porque está todo aquí en tu cabeza. Tú ves como un círculo. Este es el ojo, el tercer ojo, ¿verdad? Y lo tienes muy encendido. Tú piensas que tienes la razón y te envuelves en eso. Aries, deja las cosas fluir. Deja las cosas fluir. No creas que tú sabes todo porque tú no eres sabido de todo, ¿verdad? Todos en cierto punto pensamos que tenemos la razón, pero no necesariamente tenemos la razón. Creemos, pero no... Pleitos. El cinco de bastos es una carta que terminas con paz, la suma sacerdotiza, alguien te aconseja, pero a la final está en ti. Es como una lucha interna lo que sientes. Y hasta que tú no resolvas eso en ti mismo, tú no podrás ser feliz. Aries, es Aries. Ese es el signo de Aries. Es stubborn, cabezadura. Es lo que yo creo y lo que yo digo y eso es. Arianos, empecé mi lectura así, sin ni siquiera tirarte las cartas. Deja las cosas fluir. Se más humilde. No lo tomen a mal. Ustedes son personas bellas. Pero lamentablemente yo tengo que decir las debilidades como las virtudes, ¿verdad? Y bueno, no importa. Yo tengo familiares arianos, ¿verdad? Mi padre es Aries, ¿verdad? Y no quito de que son personas con la cabeza dura. Y muchas cosas dejan ir de su vida por ser testarudos y por meterse en lleno a una creencia propia. Algo que se hace en un mundo en la cabeza. Así que, Ariano, vamos a soltar eso. Vamos a tratar de ser felices. Vamos a... Si es algo que ya se terminó, sigue tu camino y sé feliz, ¿verdad? O sea, para que uno desgraciarse la vida, ¿verdad? Buscándole las cinco patas al gato. Si ya se terminó, se terminó, ¿verdad? Trata de cambiar. Aún cambio en ti. ¿Verdad? Aún cambio en ti. Trata de mejorar como persona. ¿Verdad? Vamos a ver qué consejo te dan tus días. Seres de luz. Arianos bellos y hermosos tototes. Y un beso totote para todos ustedes. Y no quiero que trajen esto de una mala manera. Yo estoy leyendo las cartas. Aquí dice, In the end you try. And you care and sometimes that it's enough. Al final, tú trataste. Y tú pensaste que cuidaste algo. Pero a veces nos damos cuenta que no fue suficiente. A veces es lo mismo que estoy diciendo. A veces uno piensa que uno trata. ¿Verdad? Tú dices, yo traté. ¿Cómo trataste? A conveniencia tuya. O trataste a conveniencia de la relación y el ser justo. Con la relación contigo y con la otra persona. Y tú crees y tú cuidaste. Tú sentiste que tú estabas cuidando esa relación. O esa persona. Y a la final no fue suficiente. Este es tu mensaje. Este es tu mensaje para ti, Aries. Espero que te sirva de algo. No estoy apuntándote, Aries. Ustedes son personas bellísimas. ¿Verdad? Pero sí tengo que reconocer que los arianos son muy fuertes. Son muy ardientes. Todo es a la extremidad. Pero son personas muy lindas, trabajadoras. Son buenos amigos. Buenos amantes. En la cama, que ni se vía. Bueno. Claro. En mi vida han habido arianos. Sí. Ha habido un ariano. Así es que bueno. Los quiero mucho. Los amo. Espero en Dios que estén bien. Que estén todos bien. Y que Dios me los bendiga a todos. Y bueno. Si no duele la garganta. Un té. No nos volvamos locos. ¿Ok? Vamos a mantener la calma. Porque mentalmente podemos enfermarnos. Y después tenemos que haberlo autor y es peor. ¿Verdad? Así que relajarnos. Fe. Esto es temporario. ¿Ok? Yo tengo mucha fe de que es así. Los quiero muchísimo. Los amo. Un besito, Aries. Suscríbete. Si eres nuevo. Suscríbete. Ahora. 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 Dedito abajo y. Y él me gusta también. Y el mensaje. Si hay algo que decir. Dilo. ¿Ok? Así es que los quiero mucho. Mucho. Los amo. Y fe. Y dejar las cosas fluir. Y no hacer tu mundo en la cabeza, Aries. ¿Ok? No. No. No todo lo que uno cree es así. ¿Verdad? Un besito. Los quiero mucho.